un familia muy buenas estamos en la beta de for honor para la versión de pc en concreto en la tercera beta vale esta es la tercera que sacan y a mí me parece bien que saquen diferentes betas antes de que salga el producto final si esto va a conllevar que a la hora de salida del producto nos vamos a encontrar con un producto con un producto pulido desde el día cero vale es cierto que el trabajo de tester pues tendrían que tener personal designado en las empresas y tal y cual pero bueno también a nosotros es cierto que nos hace ilusión o nos gusta probar un juego antes de que salga no nos vamos a engañar entonces resumiendolo que no me importa jugar tres betas diferentes del mismo juego siempre y cuando sirvan para que el juego salga optimizado 100% el día de salida y no tengamos luego que soportar parches actualizaciones bug bajadas de frame y todo este tipo de cosas que suelen darnos quebraderos de cabeza por lo menos a los usuarios de pc muy bien pues dicho eso nos iríamos a las opciones vale vamos a ver primero las opciones de sonido que me parecen bien o sea y con que me parecen bien que quiero decir pues que tenemos el volumen general que es el que podemos utilizar para subir y bajar el volumen de forma global sin que se vean alteradas las ecualizaciones de los diferentes fx que nosotros tengamos hecho eso quiere decir que si a ti la música te gusta más o menos alta que los efectos pero a la vez quiere que los diálogos se oigan claros tú vas a hacer esta ecualización pero luego a la hora de querer subir o bajar el volumen como lo vas a lo tienes que bajar todo el tirón subirlo todo el tirón entonces interesante que haya un volumen maestro como en este caso hay por lo tanto guay este clic que quiere decir silenciar sonido del juego inactivo que si ponéis el juego si minimizáis el juego para hacer alguna cosa en el ordenador pues no se va a oír el juego de fondo vale esto realmente es cuestión de gusto volúmenes de charla y volúmenes de salida de voz todo esto es para para el apartado multiplayer para poder comunicaros con vuestro equipo vale si queréis que los jugadores oírlos con más claridad o con menos no también le podréis dar más o menos volumen a vuestro a vuestro micro y evidentemente pulsar para hablar que el micro esté activo en todo momento o directamente cerrado vale si elegís pulsar para hablar en la parte derecha podéis ver en la zona de consejos que la v sería la tecla determinada para poder activar y desactivar el micrófono ok muy bien pues visto el apartado de sonido vámonos a la pantalla pues tendríamos el modo de presentación como pasa en todos los juegos que sería pantalla completa ventana sin bordes o ventana tendríamos también un monitor principal a elegir en el caso de tener varios pues elegiría en el que quisiese jugar no resolución de pantalla pues en función al monitor que tengáis o si tenéis varios al que hayáis elegido tendréis una resolución tanto de lo mismo para la frecuencia de actualización vale para los hercios en función de vuestro monitor tendrá un refresco u otro sincronización vertical aquí tendríamos desactivar la almacenamiento doble o almacenamiento triple eso que quiere decir pues eso quiere decir muy fácil que se puede leer en la zona de consejo dice desactivado imágenes por segundo máximas posible fragmentación de la pantalla si la pantalla no se fragmenta aconsejo no poner sincronización vertical que sería el almacenamiento doble pues dice que limita las imágenes por segundos a la frecuencia de actualización del monitor pero presenta un retraso de un fps vale ralentiza la frecuencia de actualización hasta la mitad en caso de que el monitor no pueda alcanzar la frecuencia de actualización y en el caso de almacenamiento triple dice que limita las imágenes por segundo al doble de la frecuencia de actualización del monitor y presenta un retraso de 2 fps diciendo también que si no se alcanzase la frecuencia de actualización del monitor pule los fps yo de todas maneras lo quito relación de aspecto automático vale porque normalmente los monitores ya vienen con un plug and play y se detecta perfectísimamente la relación de aspecto de forma automática el modo cinematográfico en caso de quererlo solamente tendríais que activar esta pestañita y os crearía unas barras negras en el juego para crear la la experiencia cinematográfica a mí no me gusta si alguien le gusta tiene la opción que me parece bien que la opción la tenga el campo de visión ya sabéis lo que es y a mí personalmente me gusta subirlo un poquito venía creo que en el 70 y yo lo subo un poco y poco más vale y ahora ya que tendríamos el contraste que bueno normalmente no suele hacer falta ajustarlo demasiado porque ya ajustamos el monitor en el sistema operativo y para los juegos suele ir más o menos guay no así que eso sería en cuanto a pantalla ahora vámonos a los gráficos que nos encontramos bueno pues nos encontramos a mí personalmente me ponía como como recomendada la extrema vale pero yo me he ido a personalizado porque me he ido a personalizado os lo explico ahora anisotrópico yo suelo ponerlo en por 8 me aparece por 16 en extremo y el suavizado de bordes al tener mayor densidad de píxeles en una resolución superior a 1080 no suele ser necesario poner el suavizado de bordes más grande que haya en este caso el t a a por eso lo pongo en personalizado porque yo he probado con el juego al máximo y he probado con el juego en el suavizado de bordes en sm a a que pasa que no encontrado ningún tipo de diferencia ninguno en absoluto por lo tanto me quedo con esto que me gusta de este apartado gráfico de este juego de for honor bueno pues que en la parte derecha os aparece una ventana que dice consejo y te desglosa que hace cada cada nivel de efecto ya sea en el filtro de textura te explica y dice oscila entre por dos que sería el más rápido o por 16 que sería el más lento reduce el desenfoque dependiendo del nivel seleccionado ojo reduce el desenfoque vale el sm a o el suavizado de bordes pues lo mismo tendríamos el fx que sería una técnica de post procesado que funciona bien incluso con un hardware antiguo vale todos aquellos que el juego lo mováis con dificultad pues el suavizado de bordes lo podría ir directamente quitar o ponerlo en fx que sería el que el que menos requisito de hardware os va a pedir evidentemente nos va a quitar los dientes de sierra a tope pero como no se puede tener todo este sería el más factible para equipos medianos o bajos vale y después tendríamos los diferentes suavizados de bordes superiores que darían un mejor resultado pero a coste de un rendimiento ligeramente mayor vale en el caso del te a que sería el el tope que nos ofrece aquí dice que reduce los artefactos debido al antiálisis temporal soluciona las líneas escalonadas de vegetación y reduce el destello de movimiento yo ya os digo he probado este y este y a mí a mí personalmente en mi caso concreto con mis componentes lo mismo me da que me da lo mismo así que el sm la escala de renderizado que no la vamos a tocar porque nos dice el resultado se ajusta a la escala de la resolución de tu dispositivo mediante una técnica llamada mejora temporal con los ajustes actuales tu resolución de renderizado es la nativa de mi monitor las resoluciones más bajas pueden mejorar mucho la frecuencia de actualización pero es necesario el suavizado de bordes temporal a o sea tendréis que poner el suavizado de bordes el máximo para toquetear la escala de renderizado así que mejor no meteros en vergenales si no son necesarios vale detalle geométrico tendríamos extremo alto normal y bajo vale nos dice el consejo que establece la distancia a la que se usarán las redes de menos nivel de detalle para el entorno y los personajes pues nada queréis más detalle extremo queréis menos detalle alta vale o sea hay poco que poco que aclarar antes de seguir si me dais arriba os dice uso máximo de vrán os dice vuestra tarjeta gráfica y la vrán que tiene vuestra tarjeta gráfica y también os dice la cantidad de vrán que estáis ocupando según los parámetros que estáis poniendo y eso es bastante interesante vale calidad de textura establece la calidad de las texturas y nos dice como nota que unos valores más altos requerirán una mayor memoria gráfica evidentemente vale veis que si voy abajo me ha bajado el requerimiento en megabytes me ha bajado comparándolo a la calidad de textura alta vale sombras dinámica aquí estaríamos en lo mismo pero teniendo en cuenta que las sombras en general y en todos los juegos consumen muchísima memoria de vrán entonces las tarjetas suelen sufrir bastante con el tema de las sombras me lo puedo permitir en extremo que es lo que pasa si lo pongo sin sombras que gano megabytes así que en el caso de que necesitéis ganarle megabytes a vuestra a vuestra tarjeta gráfica porque tenga pocos gigas de memoria pues ya sabéis que podéis atacar sobre las sombras dinámicas y sobre el suavizado de bordes ok yo en este caso las pongo en extrema detalles del entorno tres cuartos más de lo mismo con la diferencia de que nos explica qué es lo que pasa o sobre qué incide si lo ponemos en alta normal o baja vale volvemos a la parte derecha y nos dice que en la parte baja las hierbas estarían desactivadas y la calidad del cielo sería baja la media sería una media y la alta diría o dice que la capacidad de la hierba y del cielo serán altas y el mapeo de desplazamiento estaría activado vale conclusión ambiental otra cosa que también ataca en cierta medida a las tarjetas gráficas vale en este juego en concreto consume muy poquito o sea el cambio de oclusión ambiental entre las distintas conclusiones ambientales o incluso no tenerla el acuso es relativamente suave pero bueno también nos explica lo que es lo que hacen los diferentes métodos de oclusiones ambientales vale y ahora después podríamos optar por poner o no poner reflejo dinámico y nos dice requiere una gran potencia de procesamiento de gráficos ojo ojo con eso vale desenfoque de movimiento aquí cero problema aquí el aspecto gráfico no lo merma esto cuestión de gustos vale y después tendríamos el super sampling que también os aconsejo que no lo toquéis vale dice que renderiza el juego al doble de resolución y nos dice en una nota requiere una mayor potencia de procesamiento de gráficos y más memoria en la tarjeta gráfica ok se va a ver mucho mejor el juego a costa de muchísima muchísimos mega de nuestra tarjeta gráfica vale así que casi innecesario en serio no se suele usar en ningún juego el super sampling y no y no hace falta os lo digo en serio vale así que poco más porque ya habríamos visto la pantalla el sonido y hemos terminado con los gráficos vais a tener algún gameplay que otro por supuesto así que simplemente espero que lo disfrutéis y que os ayude al menos a valorar si el juego puede interesar más o puede interesar menos de cara a la compra que ya sabéis que este juego sale el 14 de febrero le queda poquito vale saldrá para todas las plataformas y poco más así que yo por aquí me despido chao